Infinitos consejos Las peras poseen una gran cantidad de vitaminas como la vitamina A, B1, B2, B3, C, E y K Es rica en ácido fólico, cobre, fósforo, potasio, boro, calcio, hierro, magnesio, sodio y azufre Reduce el riesgo de padecer algún tipo de cáncer La fibra que posee las peras suelen acumularse en el ácido biliar Los cuales, el exceso de acumulación en el intestino Son los que suelen aumentar el riesgo de contraer cáncer colorectal Así como problemas intestinales Por lo tanto, la fibra de la pera en contacto con el ácido biliar Te ayudan a prevenir el cáncer de colon Por otra parte, los fitonutrientes de la pera ayudan a reducir el riesgo de cáncer gástrico Mejora la digestión y la salud intestinal Una sola pera tiene la capacidad de proporcionar el 18% de los requerimientos diarios de ingesta de fibra que necesita tu cuerpo Lo cual actúa como un agente de carga en los intestinos Provocando que el paso de los alimentos por estos sea más fácil También estimula la secreción de jugos gástricos y digestivos Los cuales hacen que la comida se vuelva más suave y digerible También regula los movimientos intestinales y reduce la posibilidad de estreñimiento y diarrea Reduce la presión arterial El potasio es un vasodilatador y la pera es una gran fuente de potasio Por lo que ingerir una pera diaria te brindará mejor salud a tu corazón Ya que no solo reduce la presión arterial, también la tensión Y así se evitará la formación de coágulos o un daño a todo tu sistema cardiovascular El flujo de sangre a todo tu cuerpo mejorará Así lograrás oxigenar los órganos y promover su efectividad Comer pera también reduce el riesgo de contraer enfermedades aterosclerosis, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares Las cuales están altamente ligadas a la presión arterial Misma que será reducida con esta fruta Te ayuda a perder peso Entre las propiedades de la pera nos encontramos con la gran sorpresa De que comer una pera diaria te ayudará a perder peso Ya que esta es una de las frutas más bajas en calorías Ya que tiene en promedio un poco más de 100 calorías Lo que se traduce al 5% de asignación diaria de una dieta saludable La fibra tiene el poder de hacerte sentir lleno Así que será suficiente cuando la comas Es antioxidante La pera te ayudará a combatir las enfermedades Ya que sus antioxidantes eliminan los radicales libres que se acumulan en el cuerpo Después del metabolismo celular Los radicales mutan ADN de células sanas en las células cancerosas Y pueden causar una serie de condiciones devastadoras Así que los componentes antioxidantes de la pera Como la vitamina C, vitamina A y compuestos flavonoides Como el betacaroteno, luteína y sexatina Pueden ayudar al cuerpo a deshacerse de los compuestos peligrosos Repara los tejidos de las heridas Gracias a la vitamina C La pera tiene el poder de mantener al metabolismo del cuerpo Funcionando sin problemas Garantizando que todas las funciones operen correctamente Por otro lado, la cicatrización del tejido en varios órganos Y estructuras celulares Se acelera con los altos niveles de ácido ascórbico Así que olvídate de la lenta cicatrización De algún golpe, cortadura o daño causado por lesiones También la reparación de vasos sanguíneos dañados Forman parte de las propiedades de la pera Promueve el sistema inmunológico La vitamina C es bien conocida por brindar grandes beneficios al sistema inmunológico Y al ser la pera, una fruta que contiene esta vitamina Le hará mucho bien a tu salud Ya que estimula la producción y actividad de células blancas en la sangre La pera es muy recomendada para aliviar el resfriado común, gripe y otras enfermedades leves Mejora la circulación y el conteo de glóbulos rojos Por su gran cantidad de cobre y hierro, la pera facilita al organismo la absorción de minerales Así que gracias al hierro, tus glóbulos rojos aumentarán Lo que hace ideal a esta fruta para aquellas personas que sufren anemia o deficiencias de minerales También ayuda a prevenir la fatiga, el mal funcionamiento cognitivo, la debilidad muscular y el mal funcionamiento del sistema de órganos Reduce la inflamación Gracias a los antioxidantes y flavonoides que posee la pera, puede inducir efectos antiinflamatorios en el cuerpo y reducir el dolor asociado con enfermedades de inflamación Así como la reducción de los síntomas de la artritis, enfermedades reumáticas y gota Beneficia tu piel, cabello y ojos La vitamina A combinada con componentes como la luteína y la sexatina actúan como antioxidantes reduciendo los efectos del envejecimiento en la piel Es decir, las arrugas y manchas de la edad No solo eso, también te ayudan a reducir la caída de cabello, la degeneración muscular, las cataratas y otras condiciones asociadas con el proceso del envejecimiento 10 de agosto del 2020 Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora ¡Gracias!